Mis días sin ti son tan oscuros Tan largos, tan grises, mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos Tan agridos, tan duros, mis días sin ti Mis días sin ti no tienen noche Si alguna aparece sin útil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire Tan llenos de nada Chatarra inservible, basura en el suelo Buscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rostros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repiten la misma canción Tan faltos de aire Tan llenos de nada Chatarra inservible, basura en el suelo Buscas en la casa Patando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las ganas de ancianos Pedazos, pedazos de niños Trazando motivos que me hagan creer Que aún me encuentro con vida Corriendo mis uñas Ahogándome en llanto Extrañándome en llanto Extrañándome en llanto Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti Como jueves los días sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti